¡Suscríbete! Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga tosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Supe, 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 supe Quiero despegar tu pelo, quiero ser tu ritmo Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga tosas al oído Para que te atardes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Supe, supe, supe Quiero despegar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Deja de su repasar tus sombras de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mis hijos se queden contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Quiero desnudarte a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Ey, 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 ey Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Ey, ey, ey Woo OK Go Gracias por ver el video.